Ey, dame un lado, manito, que yo voy ahí. Ok, quítese, que usted tiene mucho tiempo sentado y no hace nada. ¿Y qué? ¿Quieres ver cómo que se hace? Date. A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no. Fue creado en este mundo por el que me llamó. Llamado a servir a Europa es mi amor. Me dio la autoridad y mando yo. A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no. Fue creado en este mundo por el que me llamó. Llamado a servir a Europa es mi amor. Me dio la autoridad y mando yo. En tu el tipo, que pertenecía al mejor equipo. El prototipo, con el que al enemigo le dio hipo. Tengo mi templo en forma sin necesidad de lipo. Trabajando como siempre para el Omnipo. Tente en cuidado, que somos más mundiales que la eco. De la voz de Dios el eco, viejo en esto como coleco. Orando por la solda, por la pica, por la coja. Bendición a la garata, el que la quiera, que la coja. A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no. Fue creado en este mundo por el que me llamó. Llamado a servir a Europa es mi amor. Me dio la autoridad y mando yo. A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no. Fue creado en este mundo por el que me llamó. Llamado a servir a Jehová es mi amor Me dio la autoridad y mando yo La voz de un dominicano en una pista americana Yo soy un pastor vagano calvo, si no con cana Voy a coger una discoteca, pase para ir evangélico Y el culto de los domingos en la montaña, el teleférico Soy aquel que te gusta cuando debuta Siendo franco y no debita Evangelista que le da gloria a Dios y no a mitad Muchos quieren invitarme, no me dan ni por la mitad El que explota lo que Dios le dio como dinamita A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no Soy creado en este mundo por el que me llamó Llamado a servir a Jehová es mi amor Me dio la autoridad y mando yo A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no Soy creado en este mundo por el que me llamó Llamado a servir a Jehová es mi amor Me dio la autoridad y mando yo Haciendo lo que a Dios, le de la gana Tripeando, montando voces a las cuatro de la mañana Con un gozo como el que vino de un encuentro pero sin grito Orando por reconciliación del marido de milagrito Cantante secular y yo solito puedo con todito El hijo de Doña Grecia Ya tú estás claro, manito Pues con mi vaina los de Inverdán Y las de jóvenes no venarán La gloria de Dios verán y los enfermos sanarán A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no Soy creado en este mundo por el que me llamó Llamado a servir a Jehová es mi amor Me dio la autoridad y mando yo A lo que el diablo le dice que sí, le digo que no Soy creado en este mundo por el que me llamó Llamado a servir a Jehová es mi amor Me dio la autoridad y mando yo Estoy de agua a Dios Amén Pa' esta vuelta se me cayó la caña Se acabó el pecar No hay pa' nadie Y vine a LP Studio Miami A hacer algo diferente porque mucho de lo mismo cansa Y a llevar la gloria de Dios a un nivel mayor El pastor callejero a Jeico Federal Ariel Kelly El que agarra el beat y lo exprime y lo rompe Lo duda, lo duda, República Dominicana en la casa Ariel Kelly, el cantante favorito de tu banda L.P. Records Y yo no me creo ser el número uno como dicen muchos Puede que sea el número cuatro Pues está Padre, Hijo, Espíritu Santo Y luego yo Jeico Federal El rey de los tonos Que es normal Ay Pa' que estén claro Eh Y entonces Vámonos 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 Vámonos